Prefis informativas nacionales La Comisión para la Implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica, que dirigirá el proceso de intervención y administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, asumió sus funciones. Estaremos siendo encomendados para impulsar la implementación completa de la Ley General de la Industria Eléctrica. Somos un equipo para seguridad de todos, que ya hemos dado muestras serias, concretas y palpables de que cuando asumimos un reto, lo asumimos con responsabilidad. No somos profesionales acostumbrados a generar expectativas que no sean las que se pueden materializar. Unido sector empresarial en busca de rescatar la estatal eléctrica, El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Goyt de Perfu, dijo que el sector privado del país tiene las suficientes competencias y capacidades para recuperar instituciones del Estado, como es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sin embargo, el gobierno hace oído sordo. Cinco senadores estadounidenses pidieron la renovación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, sin ninguna reforma a su convenio. Los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, Patrick Leangui, Tim Kane y Richard Durbin le escribieron una carta al subsecretario interino para asunto del hemisferio de Occidente, Michael Kozak, para una renovación pronta. Autoridades sanitarias reportaron una nueva muerte sospechosa por dengue grave en Villanueva, Cortés, por lo que la cifra asciende a seis, aunque estos decesos deben ser confirmados mediante pruebas de laboratorio. Breves informativas nacionales